Ramsés Alexander Guzmán es un jovencito de la categoría 2009 que a los 7 años llegó a la Academia Municipal Topacio en el centro deportivo del mismo nombre, donde ha tomado parte del torneo municipal Intercolonias Copa San Luis Rey. Recientemente Ramsés acudió a la visoría que convocó el Club Atlético de San Luis, donde pasó todos los filtros requeridos, por lo que ahora tendrá que reportar el próximo 1 de junio, donde iniciará su proceso en las inferiores del equipo profesional de esta ciudad. Respecto a su perfil como jugador, Ramsés Alexander Guzmán es un elemento que se desempeña como mediocampista. Ha figurado también como un jugador de área y se caracteriza por ser un deportista disciplinado, que se espera pueda conseguir todas sus metas. Por lo anterior, el director de Deporte Municipal Luis Fernando Alonso Molina felicitó a Ramsés Alexander Guzmán, deseándole el mejor de los éxitos e incentivó a todos los usuarios de los espacios deportivos a aprovechar la infraestructura municipal que se brinda de manera gratuita, pero además a buscar conseguir sus sueños dentro del deporte.